El cine como tú lo quieres ver, Sala Miguel en el Ira, lo mejor del séptimo arte lo tenemos para ti. Y esta semana proyectamos... Uno de los logros más importantes de la humanidad es retratado en esta emocionante historia. Los obstáculos y sacrificios de un personaje histórico que transformó la visión del espacio y nuestros alcances. El primer hombre en la luna, funciones 4 y 7 de la noche, lunes 2 por 1, martes todos con descuento. El cine se ve en la Sala Miguel en el Ira, en el Jardín Botánico de Tizatlán.